Música Solo triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decían Larga el paso, las pastillas y el alcohol Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder O te fuiste con tu madre para el chaco Música 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 Música